Suyán Barahona del Movimiento Renovador Sandinista afirma que si el gobierno pretende negociar el tema de las reformas electorales a como se rumora, se daría con el fin de quitarse la presión nacional e internacional ante el manejo que ha realizado con la pandemia. Lo cierto es que Ortega tiene que empezar por liberar a los 86 presos políticos que en este momento además al menos 25 de ellos están presentando enfermedad, están con síntomas y sus familiares están demandando atención médica y sobre todo su liberación porque son presos políticos, nunca debieron de haber estado en esas mazmorras. Así es que es una maniobra más para desvirtuar porque ha quedado desnudado Daniel Ortega ante la comunidad internacional frente a su actuar criminal en esta pandemia, en donde ellos en vez de acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que han hecho es acciones para propagar y acelerar el virus y el contagio. Hemos visto y hemos recibido informes de cómo se les niega protección a los médicos y están enfermando a los médicos. Hemos recibido las denuncias de quienes están informando que se están además cambiando las razones de muerte y estamos además recibiendo las denuncias de cómo las familias están siendo amenazadas para silenciarse y no decir que sus familiares están muriendo por coronavirus y por la negligencia de este régimen. Barahona insta a la población a ser solidario uno a los otros ante dicha emergencia. Que llamemos a nuestros vecinos en caso de saber si hay contagios, que respetemos a esas familias pero que nos manifestemos en solidaridad, si hay necesidad de compartir comida, compartamos comida y es necesario como un acto de resistencia que guardemos las medidas de prevención frente al coronavirus y que sigamos denunciando la criminalidad. Van a tener que responder por estas violaciones a los derechos humanos que han cometido frente a esta pandemia.